La guitarra baila, abraza un ritmo sin poesía, sin baile, sin la música, no se puede tocar un tango. De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus válidos reflejos, hondas horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer ángulo. El tango de la primera época tiene el color de la guitarra, ese tango bailable. Y uno puede sentir... Lavar la ropa mulata, pena y amor. No, es una... otro sabor. Esa milonga lenta, lírica, nace con los payadores que improvisaban, que se acompañaban con la guitarra en este ritmo. Es una guitarra que en este caso es un repertorio de música argentina, esa música argentina que es el tango. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.